De mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Bueno, ha sido una semana muy difícil, tanto para Melanie como para Christian Porque de hecho sus vidas han saltado a hacer noticias, sus vidas privadas, si están separados o no están separados El hecho de estar los dos compitiendo en un mismo show, de hecho debe ser muy difícil para ambos Definitivamente, y como nosotros les comentamos, durante la semana Melanie no había asistido a los ensayos Entonces el hermano de Melanie llama a la producción, se comunica con la producción y fue esto lo que dijo Esta semana el hermano de Melanie, esposa de Christian Domínguez, Alex Alex, hablaba con la producción, directamente con nuestro director de la academia, con Gerardo Campos Esta fue la conversación, escuchemos lo que dijo ¿Por qué paran su participación? ¿Por qué no continúan? ¿No crees que es darle la razón? No, no te voy a darle la razón, sería salir y no seguir siendo parte del juego de la obligación No voy a dar la razón, 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 no voy a dar la razón No sé, pero lo que dijimos en un primer instante con respecto a toda la obligación Que o sigue Christian o seguimos nosotros Así fue clarísimo, ¿no? El hermano, bueno, ¿por qué el hermano habla? Bueno, porque digamos la parte, tal vez un soporte para Melanie, un gran amigo, no solamente su hermano Y no solamente su hermano, sino también con él, me parece que es su soñador, entonces es parte del equipo